Mi nombre es Javier Juárez de Oficio Cartonero y en este pequeño videotutorial quiero mostrarles como podemos elaborar un alebrije con la técnica tradicional de la cartonería con materiales que tenemos en casa. Recordemos que el alebrije es una criatura fantástica que se compone de diferentes partes que son las alas, la cola, los colmillos, los cuernos y el colorido diferente. Así que pues vamos a hacerlo. Los materiales que vamos a utilizar son alambre galvanizado o alambre quemado. Cualquiera de estos dos si tenemos en casa vamos a usarlo pero si no tenemos podemos sustituirlo con papel aluminio. También vamos a utilizar unas pinzas de corte. Cualquiera de estos dos tipos nos puede funcionar muy bien. Vamos a usar también un poco de cinta masking o cinta transparente. No importa del tamaño que tengan en casa puede ser más ancha o más delgado. Utilizaremos también unas tijeras, un lápiz con sacapunta para cuando tengamos que marcar, una regla, un pincel puede ser plano, redondo o de los que ustedes tengan. Utilizaremos engrudo como pegamento o si no podemos elaborarlo diluiremos un poco de pegamento blanco con agua. Vamos a utilizar también papel kraft. Si no tenemos papel kraft en casa podemos sustituirlo por hojas blancas para reciclar. También vamos a utilizar pinturas de diferentes colores. Un poco de periódico y un poco de papel estraza. Este papel que conseguimos en las tortillerías. Para comenzar vamos a cortar una tira larga de papel aluminio que mida aproximadamente 60 centímetros. Recuerden que si no tienen alambre vamos a sustituirlo por este papel aluminio. Esta misma medida de 60 centímetros es la que utilizaremos si vamos a trabajar con alambre. Adicionalmente vamos a cortar otras hojas de 30 centímetros de ancho. En total tendremos 5 hojas de 30 centímetros y una hoja de 60 centímetros. Para comenzar a elaborar el cuerpo vamos a tomar nuestro papel aluminio y vamos a apugarlo hasta lograr comprimirlo lo más posible. Este procedimiento lo vamos a repetir para cada una de las hojas. Para comenzar a armar el cuerpo vamos a necesitar masking, tijeras y las pinzas. Lo primero que vamos a realizar es doblar el cuerpo por la mitad y de la parte superior vamos a guardar un espacio de 5 centímetros que servirá para la cabeza. Los extremos los vamos a curvear y posteriormente vamos a fijar con un poco de cinta. Vamos a iniciar fijando la parte del cuello y posteriormente vamos a unir las dos puntas que nos quedaron libres. Esta es la forma que debe tener nuestra figura inicial. Posteriormente vamos a tomar una de las tiras y la vamos a doblar por la mitad para tener un punto centro. Esta parte la vamos a colocar para los brazos. Vamos a torcer por la parte interna de la estructura que ya habíamos realizado por las dos partes. Esto es para lograr fijar los brazos. Después vamos a repetir el procedimiento para colocar las patas de nuestro alegría. Exactamente lo mismo que hicimos con los brazos lo vamos a repetir para las patas. Este procedimiento lo vamos a repetir una vez más a la altura de los brazos para colocar una estructura que será el soporte de las alas. Ahora tenemos las manos, las patas y las alas. A continuación vamos a fijar muy bien cada uno de estos puntos para que no se nos mueva y nuestra figura no se deforme. Ahora vamos a agregarle la parte de la columna. Vamos a sujetarla por la parte del cuello para que quede firme y posteriormente por la parte de la cola. A nuestra cola le vamos a agregar un poco más de longitud. Esto lo vamos a hacer con la última tira de papel aluminio que dejamos. Recuerden que todo debe quedar completamente firme. Después de esto doblaremos nuestro alebrije por la parte de la mitad para darle la posición. Vamos a cuidar la posición que tiene nuestra columna. Doblaremos los brazos hacia abajo y las alas hacia arriba y las piernas de nuevamente hacia abajo. Vamos a cuidar la posición que va a tener. Para las piernas nos vamos a ayudar de nuestras pinzas. Vamos a tomarlas y darle la forma que queremos que tenga. Esto es como si diéramos forma a una letra Z. Esto se va a repetir para la otra pierna. Recuerden usar las pinzas para que nos queden proporcionales. Posteriormente vamos a doblar la cola para que nuestra figura ya pueda sostenerse por sí sola. Los brazos únicamente los doblaremos hacia arriba por la mitad y los abriremos un poco. Ahora vamos a acomodar la cabeza. Esta únicamente la doblaremos hacia el frente. Con el periódico vamos a rellenar la parte interna de nuestra figura. Vamos a tomar el periódico y cortaremos un trozo. Lo arrugaremos para suavizar. Esto lo vamos a colocar en la parte interna cuidando que conserve nuestra forma. Posteriormente que hagamos esto vamos a empezar a cubrir. La forma debe ser esta. Ahora con tiras de periódico vamos a ponerles un poco de engrudo por ambos lados. Estas tiras deben de ser un poco delgadas para poder cubrirlo fácilmente. Lo que vamos a hacer es ponerle engrudo por ambos lados y comenzaremos a colocarlas primero en el cuerpo de nuestro alebrío. Vamos a comenzar por la parte del cuello y la forma será como si estuviéramos colocando una venda. Esto es alrededor de todo el cuerpo. Este proceso lo vamos a repetir hasta que terminemos de cubrir todo el cuerpo. Ahora vamos a cubrir los brazos. Para los brazos vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cuerpo, solo que esta vez la tira tiene que ser todavía más delgada. Vamos a cubrirla completamente todo el brazo utilizando nuevamente la técnica de poner una venda. Y esto lo haremos para ambos brazos. También lo haremos para las piernas. Recuerden que la tira debe ser delgada para que podamos darle la vuelta con facilidad. Posteriormente vamos a colocar la cinta de la cola. Para la cola es exactamente el mismo procedimiento. Los brazos, las piernas y la cola pueden ser al grosor que ustedes lo desean. Para esta figura las dejaremos con este grueso. No serán tan anchas. Después de colocar completamente toda la cola vamos a cubrir la estructura que soporta nuestras alas. De esta forma va a quedar completamente forrado. Ahora vamos a darle forma a la cabeza. Nuevamente con un pedazo de periódico vamos a arrugarlo para suavizarlo. Recuerden que esto nos hará más fácil el trabajo del periódico. La forma que queremos es ovalado. Le vamos a poner en grudo y seguiremos moldeando para obtener la figura que queremos. Esta primera parte será nuestra cabeza de nuestra figura. Posteriormente a esto vamos a elaborar una completamente igual y tendrá la función de la mandíbula. Vamos a medir las que sean proporcionales y posteriormente vamos a colocarlas. Con cintas de periódico iniciaremos pegando la parte de arriba, desde el cuello hasta la punta. Posteriormente vamos a pegar la mandíbula de la misma forma, solo que esta vez solo la vamos a sujetar por la parte trasera del cuello. Con nuestros dedos podemos ir midiendo qué tanto queremos que tenga abierta la boca. Después de haber colocado la mandíbula, nuestra figura está seca y lista para continuar. Vamos a utilizar las hojas para reciclar y vamos a dar una nueva capa. Y esta la vamos a cortar en trozos pequeños para cubrir nuevamente todo el cuerpo. Después de esta capa comenzaremos con las alas. A dos hojas blancas les pondremos en grudo y las pegaremos de esta forma para después ponerlas a secar. Los dedos los haremos de la siguiente forma. Enrollaremos una tira de periódico hasta lograr que sea muy pequeña y la doblaremos por la mitad. Los vamos a acomodar de la siguiente forma. Primero colocaremos una mitad fijándola con nuestra cinta. Estos dos serán los dos dedos externos y posteriormente colocaremos los siguientes dos. Uno quedará adentro del otro. Nuevamente fijaremos con la cinta. Este procedimiento lo repetiremos para las patas y para las manos. Para los ojos utilizaremos dos tiras cortas de periódico con engrudo. Las pegaremos por la parte superior de la cabeza, iniciando por la parte de enfrente y dando la vuelta hacia atrás, uniendo nuevamente las puntas hacia el frente. Nos debe de quedar un espacio en la parte de atrás. Vamos a repetir este procedimiento para el otro ojo. Vamos a cuidar que ambos estén a la misma altura. Posteriormente tomaremos un trozo de periódico, lo llenaremos de engrudo y lo haremos bolita y lo colocaremos en el espacio que dejamos. Esta es la forma en la que debe de quedar. Ahora vamos a volver a cubrir principalmente los ojos, las patas y las manos. Con el papel delgado vamos a ponerle un poco de engrudo y comenzaremos a colocarlo en los dedos. Vamos a cuidar que quede dentro de cada uno de los dedos. Recuerden que vamos a cubrir esta parte que previamente habíamos dejado en cinta. Ahora esta es la forma en que debe de quedar. Vamos a colocar los colmillos. Después de los ojos vamos a colocar los colmillos. Tomaremos un pedazo de papel, lo doblaremos y con ayuda de nuestro pulgar comenzaremos a hacer un pequeño pico, lo más delgado posible. Después este pico será el que se convierta en nuestro colmillo. El exceso de papel que nos queda vamos a recortar. En esa parte colocaremos un poco de engrudo y lo pegaremos a la cara de nuestro alebrije. Vamos a cuidar que este quede en la posición que nosotros queremos. Para los cuernos utilizaremos un pedazo más grande. Será el mismo procedimiento. Colocaremos engrudo y con la ayuda de nuestro pulgar lo torceremos hasta lograr el pico que queremos. Esto será para que sea más largo. Lo torceremos y lo colocaremos en el espacio que dejamos libre para los cuernos. Cortamos el exceso de papel y colocamos nuevamente el engrudo para poder fijar el cuerno. Ustedes deciden cuántos cuernos va a llevar su alebrije. En esta ocasión solo colocaremos dos y los vamos a fijar con pedazos de papel estraza. También vamos a fijar los colmillos para que no se nos estén cayendo. Después de esto cubriremos toda nuestra figura con papel estraza para que quede en la siguiente forma. Las alas las dejaremos libres para poder pegar. Ahora vamos a recortar las alas que nosotros queremos que va a tener nuestro alebrije. Las vamos a dibujar en la hoja que pusimos a secar y las recortaremos. Después de recortar nuestras alas comenzaremos a colocarlas en la estructura que dejamos libre. Vamos a pegarlas con un poco de cinta. Después comenzaremos a cubrir con papel y engrudo. Vamos a cubrir la parte de la estructura y después todo el ala completo. Nuestra figura está lista para poner una capa de base blanca. Después colocaremos la pintura de colores en las áreas que nosotros hayamos decidido. Pueden dibujarla antes de colocarla. Colocaremos la pintura de color de base para que después podamos pintar todo el decorado y los detalles que va a tener nuestro alebrije. Recuerden que estos alebrijes no se terminan hasta que tengamos un espacio en el que ya no quepa ni una sola pincelada. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado y que se hayan divertido elaborando esta artesanía. Pongámoslo en práctica y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!